Veo que están ya ingresando los participantes, Natacha, Hernán, veo ya varias caras, nombres conocidos, Trevor, ¿qué tal? ¿Qué gusto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Ahí se van uniendo los participantes. Bueno, muy buenos días a todos, todas nuestras participantes. Bienvenidos a esta segunda ronda de consulta del proyecto Mapeo de la Naturaleza para las Personas y el Planeta. Es un placer estar con ustedes el día de hoy, bienvenidos de vuelta, y espero que todos se encuentren bien desde la última sesión que nos encontramos. Mi nombre es Cassandra Llosa. Es para mí un placer estar facilitando esta segunda sesión de consulta de actores claves del proyecto Mapeo de la Naturaleza para las Personas y el Planeta en Chile, conjuntamente con mi colega Esteban Delgado de PNUT Chile. Ahí veo que van saludando. Buenos días, buenos días. Y bueno, así como hemos tenido sesiones previas, me gustaría destacar algunos aspectos logísticos. Van a contar ustedes con interpretación simultánea en español y en inglés. Ya saben, algunos de nuestros presentadores no hablan español, así que esto va a ser clave. Le agradecemos a nuestras intérpretes, Verónica Pérez y Taís Pardo por estar el día de hoy con nosotros. Para activar interpretación, ustedes pueden hacer clic en el botón de abajo, hay un mundo, donde hacen clic en interpretación y ahí eligen el canal de su preferencia. Yo voy a elegir el español y nos quedamos en ese canal durante toda la sesión. Nuestro colega Andrés va, ya lo copió en el chat, les ha puesto ahí una foto de pantalla donde ustedes pueden ver esto que les he indicado. Están todos bien con la interpretación? Si me pueden hacer una reacción de los pulgares arriba o aquellos que tienen la cámara encendida, quizá lo hacen así. Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Y entonces me gustaría también destacar a otros aspectos que salen en la lámina. Si tienen un problema técnico, pueden enviarle un mensaje privado a Andrés o escribirle un correo electrónico y él va a responder lo antes posible. Le agradecemos no utilizar el chat grupal para ese tipo de dudas técnicas relacionadas con el Zoom. Ahí Andrés ya les copió sus datos en el chat. Y bueno, los micrófonos deben permanecer silenciados durante toda la sesión. Esto nos ayudará a que los presentadores y los participantes se puedan escuchar claramente. Si tienen una pregunta, porque a lo largo de las presentaciones van a haber secciones para resolver sus dudas, ustedes pueden o levantar la mano virtualmente, o bueno, estaría atenta ahí a las cámaras encendidas, o también escribir en el chat la pregunta que tienen. Finalmente, saben que nosotros contamos con una página web en el Learning for Nature, en donde ustedes van a poder acceder a todas las presentaciones y grabaciones de nuestras sesiones juntos. Ahí mi colega Marión les ha copiado el link de esta consulta. Me gustaría también comentarles que estamos preparando certificados de su participación a esta segunda ronda de consulta. Agradeceré que mientras seguimos presentándonos, también coloquen, por ejemplo, ven mi nombre, dice Casandra Llosa y entre paréntesis UNDP. Entonces podrían colocar su nombre y entre paréntesis de la institución de la que nos acompaña. La semana pasada, recordemos, que Karin Mold y Daniel Álvarez, con el apoyo de Andrés Ceballos, nos dieron una presentación en la que nos actualizaron de todo lo que se ha alcanzado desde nuestra primera ronda de consulta. También nosotros tuvimos un tiempo para entender un poco más acerca de la planificación sistemática de la conservación y cómo es que esto es utilizado en el proyecto ELSA. Después tuvimos también un tiempo para poder revisar y recibir retroalimentación acerca de las definiciones y sus limitaciones que utilizaremos para identificar dónde es que se puede proteger, manejar o restaurar en Chile. A partir de esto, el equipo científico ha utilizado sus contribuciones y con lo cual ha afinado el análisis a lo largo de esta semana. Así que hoy estamos entrando a lo que consideramos el corazón del proyecto. Así que vamos a tener una serie de ejercicios en vivo, tanto hoy como mañana, en donde ustedes van a tener toda la capacidad de volcar su conocimiento y también su conocimiento práctico, sus habilidades en este tema, para la co-creación del primer mapa ELSA, el mapa del mapeo de áreas esenciales para el soporte a la vida de Chile. Ahí agradezco a mi colega Marión, por ejemplo, se ha presentado en el chat, si quizá otros también se animan a presentarse con mayor detalle, más allá de renombrarse en la lista de participantes. Y bueno, como ven en la lámina, el principal objetivo para nuestras sesiones esta semana es producir la primera iteración de lo que será el mapa de áreas esenciales para el soporte a la vida de Chile. Este mapa nos va a mostrar dónde es que acciones de protección, restauración y manejo sostenible de la naturaleza nos pueden ayudar a alcanzar las 12 metas prioritarias de las políticas elegidas en la primera ronda de consulta llevada a cabo en el mes de noviembre del año pasado. Y como pueden ver a mayor detalle, nuestros objetivos tanto del día de hoy como mañana están en la lámina que ven todos aquí, que dice revisar y compartir los datos nacionales y mundiales disponibles, asignar un peso a cada capa de datos según su importancia, comparar diferentes escenarios según la ponderación de las prioridades y revisar el mapa sobre la base de las contribuciones de los expertos nacionales. Al final de estas sesiones de esta semana, que son el día de hoy y mañana, vamos a tener nuestra primera iteración del mapa ELSA para Chile. además de un entendimiento completo del proceso y una capacidad para poder llevar a cabo, continuar con este ejercicio. El mapa después va a pasar por una siguiente revisión, va a ser trabajado junto con el Ministerio del Ambiente y finalizado para que luego pueda brindar soporte a distintos proyectos que tenga el país o casos de estudio. El día de hoy vamos a estar acompañados por nuestro líder científico, el doctor Oscar Venter, quien forma parte del equipo global del PNUD. Él va a empezar con una introducción acerca de lo que buscamos alcanzar a lo largo de estos dos días. Va a revisar la retroalimentación que recibimos de ustedes la semana pasada y cómo es que el equipo científico ha afinado a partir de ahí el análisis y con esto la herramienta web ELSA para Chile y brindar una visión general acerca de cuál es el rol que esperamos de ustedes en estas próximas sesiones. Luego, el resto de la sesión nos va a llevar a mayor profundidad acerca de la data y vamos a revisar y brindar un peso a la data nacional y global que hemos seleccionado como proxys para las 12 políticas prioritarias. Mientras nosotros brindamos un peso a esta data, vamos a tener dos roles en esto, uno como experto y otro como actor clave. Como experto, ustedes van a poder evaluar acerca de la calidad de la data y como actor clave van a poder evaluar acerca de la relativa importancia de esta data y de las metas. Como esto, entonces, ustedes van a brindar dos pesos, los cuales nos van a ayudar a llegar a una ponderación al respecto de esta data según lo que se busca evaluar. Para esto, entonces, vamos a revisar junto con ustedes esta información y vamos a co-crear el mapa ELSA para el día de mañana. No se preocupen, esto quizá está sonando muy abstracto, porque no lo estamos viendo con el ejercicio, pero vamos a entenderlo cuando ya tengamos el ejercicio frente a nosotros y vamos a explicarlo en la práctica. Antes de que continúe, me gustaría agradecer a nuestros aliados y nuestros donantes quienes han hecho posible este proyecto, esta consulta también, principalmente a la oficina PNUD Chile y al Ministerio del Ambiente. Además, también al Sustainable Market Foundation por su soporte financiero. Con esto, entonces, creo que ya he hablado mucho. Me gustaría darle la palabra a Esteban Delgado, quien nos acompaña de PNUD Chile, quien va a brindar algunas reflexiones acerca de lo que fue nuestra sesión anterior y la expectativa que tenemos para el día de hoy. Te escuchamos, Esteban. Muchas gracias, Cassandra. Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del segundo taller de nuestro proyecto del mapeo de las áreas para el soporte de la vida en Chile, o las áreas CELSA. Muchas gracias a todos por su colaboración de la semana anterior y también por la colaboración y participación de estas dos sesiones que nos quedan. En la sesión anterior estuvimos trabajando, recordarán, básicamente, primero con una revisión respecto de la ciencia que está detrás del proyecto ELSA, del método que estamos utilizando para desarrollar este primer mapa de las áreas para el soporte de la vida en Chile. Estuvimos conversando con los representantes del equipo científico del proyecto, tanto con Oscar como James y con Ánimo, que nos dieron una completa exposición sobre los principios y el funcionamiento del método en términos generales. Luego estuvimos también reflexionando sobre los principales alcances de las ideas sobre protección, restauración y gestión sostenible para el caso de la elaboración del mapa en Chile. Y hoy nos corresponde entrar un poco más en materia. En la semana anterior, Karin con Daniel nos hicieron una exposición respecto del estado de progreso del proyecto en Chile, repasando también y dando a conocer cuáles fueron los instrumentos de política que fueron considerados en el análisis de ELSA desde el principio, cuáles fueron los 25 instrumentos que revisamos, cuáles fueron los 12 compromisos de política que finalmente se seleccionaron y a partir de eso, cuáles fueron los datos que fuimos recopilando y revisando durante este periodo para poder construir el mapa. En el día de hoy vamos a revisar, como decía Cassandra, cada una de estas capas de información y vamos a trabajar asignando un peso a cada una de ellas para la construcción del mapa preliminar de ELSA en el país. Entonces esa es nuestra expectativa para el día de hoy y bueno, para ello esperamos contar con su valiosa colaboración y participación, evidentemente. Entonces estamos aquí como parte del equipo global, para cualquier duda que tengan vamos a ir tratando de resolverla y apoyarles en todo lo que corresponda durante esta sesión. Así que, bienvenidas, bienvenidos y muy buenos días. Muchas gracias Esteban. Y bueno, entonces ahora me gustaría dar la bienvenida nuevamente, volver a introducir, presentarles a Oscar Benter, nuestro líder científico para el proyecto de mapeo de las áreas esenciales para el soporte de la vida. Oscar va a brindarles una recapitulación acerca del logro alcanzado en la sesión pasada y les va a dar una introducción acerca de lo que esperamos alcanzar durante estas dos sesiones, el día de hoy y mañana. Y también vamos a tener un demo de la herramienta web ELSA que hemos producido para este proyecto. Entonces, te escuchamos, Oscar. Muy buenos días. Gracias por la presentación. Esteban, también por el resumen. Gracias por participar hoy día. Gracias. Como siempre, agradecemos sus comentarios, comentarios, todas sus valiosas contribuciones. Es muy útil para realizar el mapa. Así que vamos a hablar hoy sobre, bueno, el contexto. Es algo breve. Y esto es antes de iniciar a ver los datos en sí. Y es la información que se ha adquirido por el equipo nacional. Bueno, quiero iniciar al decir que el proceso de mapas esenciales de soporte para la vida es un componente, bueno, un componente grande de esto. Se basa en los datos, así como utilizar herramientas de planificación, de vanguardia y como vemos con los círculos, el círculo naranja representa los datos y herramientas. Pero el proceso de ELSA también depende fuertemente sobre otro tipo de insumos. Y en los últimos meses hemos laborado con 14 expertos nacionales para poder adquirir datos, conjuntos de datos espaciales y ver cómo se utilizan y trabajar con ellos para poder, bueno, integrarlos al mapa. Lo que hicimos en la sesión de la semana pasada y hoy y mañana es invitar a más interesados claves, actores interesados en el proyecto, más personas que podrían estar representando instituciones, ministerios relevantes en Chile, porque la idea es representar los mejores intereses de conservación para Chile. Entonces, estos insumos de los actores claves es muy importante. También con respecto a las 14 objetivos políticos y para dirigirnos con respecto a cómo se usan los datos y cómo se realiza esta ponderación y lo vamos a explicar más adelante. Quiero enfatizar que este no es un proceso que solamente está impulsado por datos. También se requiere el conocimiento de los expertos. Eso es muy importante. Siguiente, Firmina. Otro importante insumo para ELSA es el compromiso político, los compromisos políticos que han realizado en Chile. Los diferentes ministerios, las instituciones, los órganos relacionados a las políticas de gestión, restauración, sostenible, gestión, sostenible, restauración y protección. Estos compromisos provienen de seis documentos claves. La estrategia climática de largo plazo y. El plan de restauración del paisaje a nivel nacional y la estrategia nacional de la biodiversidad. También hay un compromiso de las contribuciones determinadas a nivel nacional en EDC y uno de la estrategia de sostenibilidad agroalimentaria. Y esas políticas están ya también siendo reflejadas en ELSA para guiarnos. Pero hay brechas, hay brechas, porque tenemos que colocar todas las piezas de una manera que vamos a identificar las áreas esenciales de soporte para la vida. Entonces, para suplir estas brechas, estamos acudiendo a ustedes, los expertos. Y hacemos aquí, pedimos que ustedes nos guíen, les estamos haciendo preguntas específicas para llenar estos vacíos. Al final, bueno, mañana queremos llegar al punto en donde ya tendremos el primer mapa esencial de soporte para la vida para Chile. Pero lo importante que hay que entender es conforme obtenemos esta información, estos insumos adicionales durante el proceso, son insumos para el mapa, para el producto de mañana. Hay que recordar eso. Entonces, hay que tener cuidado a no interpretar esto como definir una política en sí para Chile. Esto refleja la política, no la define. La semana anterior, nosotros queríamos poblar, bueno, lograr una meta de desarrollo sostenible, porque no encontramos un documento en sí para reflejarlo. Entonces, queríamos su retroalimentación para esa meta. Solo queremos que quede claro que la meta que adoptamos para ELSA no es la meta. De Chile en sí para gestión sostenible. Ese otro proceso de Chile es muy involucrado. Es un proceso que las instituciones claves definen. Esto solo refleja el presente, lo que ustedes tienen ahora, lo que es de ustedes. Y quiero enfatizar eso. Sus insumos como actores claves es muy crítico a este proceso. ELSA, porque es su herramienta, es su producto y su participación, su anuencia a participar realmente nos ayuda. Pero recuerde, no estamos creando política ni definiendo la política actual. Muchas gracias. Esteban, quería preguntarle si usted quería agregar algo, aclarar algo a mi presentación. Presentación, no sé. No en este punto, Oscar, me parece que está suficientemente claro lo que nos has planteado. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente filmina. Ahora, si alguien pudiera compartir el PDF, el resumen de los compromisos políticos, no los voy a mostrar porque es mucho contenido, pero no sé si ustedes lo tienen. Ustedes tienen que tener acceso a esos 12 compromisos y los detalles. Si es un documento PDF, Marian ya compartió el documento en línea para que ustedes puedan seguirme. No lo vamos a mostrar aquí porque es muy largo el documento, pero ténganlo en sus pantallas. Y así ven exactamente cuáles son los compromisos políticos. Y todo el texto es elaborado del mismo documento en sí. Es extraído del documento en sí, del original. Ahora, nuestra tarea fue identificar conjuntos de datos espaciales para reflejar estas 12 políticas o esos compromisos políticos de Chile. Entonces, lo que hicimos fue recopilar estos conjuntos de datos. Chile tiene una excelente posición porque cuenta con muchísimos datos nacionales. Yo pienso que tiene más conjuntos de datos que son útiles para estos mapas de Elsa. Son los mejores datos de todos los países en los que hemos elaborado hasta el momento. Así que los felicito. Realmente quedamos impresionados y trabajamos con el equipo para poder entrelazar esos compromisos políticos, identificar áreas en Chile para poder apoyar esos compromisos políticos a la conservación. Entonces, vamos a enfocarnos en estos datos espaciales para analizar los conjuntos de datos. Y conforme los vemos, usted va a ver cuál documento apoya de estrategia nacional de conservación. O sea, usted va a ver que X conjunto de datos refleja tal compromiso político y tal documento. Siguiente filmina. Ahora, conforme vamos identificando los valores ambientales críticos para Chile, lo que se quiere lograr para gestión sostenible, protección, restauración en el país, y lo conectamos a datos especiales, algo que no está en los compromisos políticos o en esos documentos es que de todos esos documentos, ¿cómo los priorizamos? ¿Cuál es más crítico? O sea, es difícil tener que tener que ponderar esto porque hay compensaciones. Por ejemplo, si queremos cambiar la sostenibilidad, el sustento humano, tenemos que sacrificar otra área de conservación. No se puede tener todo. Entonces, hay que hacer una especie de ranking, de clasificación. Sin eso, sin ese proceso de ponderación con ustedes como actores interesados, asumiremos que todo es igual y eso no refleja la realidad. Entonces, es importante saber que ustedes como interesados tienen datos que consideran de mayor calidad o de mayor importancia. Ahora, no es algo que los documentos reflejan lastimosamente. Esa es la parte de la ponderación y por eso esta sesión es tan importante. Ese es el enfoque de esta sesión. Siguiente filmina. Mañana vamos ya a tener todos los datos espaciales que necesitamos, las ponderaciones, todos los insumos necesarios, las metas y podemos ya generar el mapa en sí que refleje eso. Entonces, hemos creado una herramienta en línea que va a ser como un repositorio de toda la información que recopilamos hoy. Y así lo podemos utilizar mañana para crear el mapa y podemos generar los mapas basado en la información que recopilamos hoy en el repositorio, en esta plataforma. Y vamos a tener otra sesión, verdad, mañana de retroalimentación para redefinir el mapa, ya creando el primer mapa. Ese es el objetivo de mañana. Entonces, tenemos dos trabajos muy arduos por delante hoy y mañana. Hoy, entonces, recopilar los conjuntos de datos, ponderarlos. Y, bueno, yo me esforzaré a crear el mapa. Es un día largo para mí, para Oscar, pero no con gusto lo hago. Ahora, siguiente, Filmina. Pero también quisiera enfatizar que lo que realizamos aquí es un ejercicio bastante circular. Realizamos la planificación de la conservación con una herramienta de optimización, que es bastante común ahora. Muchas instituciones, países utilizan la optimización para realizar, tomar decisiones de organización, de planificación de suelos, de uso de suelo. Y también no solo enfocarse en la biodiversidad, enfocarse en mitigación y adaptación al cambio climático y el bienestar humano. También estamos enfrentando otras acciones. Estamos optimizando no solo información para áreas protegidas, pero para restauración y para envertecimiento urbano. Entonces, es algo singular hacer todos esos esfuerzos en un solo mapa. Hemos creado esta interfaz de usuario, utiliza la optimización más rápida posible y una interfaz del usuario, que es una manera sencilla para ver y controlar la herramienta, que luego genera resultados de manera rápida, que es, bueno, lenta para el sitio web, pero muy rápido para la optimización para optimizaciones amplias de grande escala. Entonces, podemos involucrar a personas que no son expertas al proceso y podemos ir ajustando el proceso. Esta no es una optimización que se está haciendo en un, se puede decir, back-end, eso es algo que hacemos conjuntamente. Aquí no hay un, algo que, o sea, todos estamos haciéndolo de manera transparente con ustedes en tiempo real, con expertos y no expertos. Y conforme sabemos, bueno, esta es la primera vez que esto se está realizando en cualquier parte del mundo para su país. Creo que Chile es el país número 12 en donde incursionamos con este proyecto. En los primeros países habían muchos obstáculos, muchos tras, pero esto se puede decir que es de vanguardia. A veces hay limitaciones con la herramienta, no obstante nada es perfecto, pero la idea es tiene que ver con toda la información que estamos recopilando e ingresando para generar el mapa. Siguiente, Filmina. Voy a mostrarle la herramienta rápidamente que generamos para Chile. No está completamente finalizada porque carecemos de la ponderación que vamos a hacer hoy. Y después paso a otra presentación que se enfoca en los conjuntos de datos para propósitos del ejercicio de ponderación. ¿Tienen comentarios o preguntas hasta el momento antes de continuar con la herramienta en sí? Les pregunto. Si tenemos algún comentario, pueden levantar la mano virtualmente o escribir en el chat. O yo estoy atenta a las cámaras encendidas. Parece que todo está claro por ahora, Oscar. Podemos continuar. Gracias. Aquí le muestro la herramienta para Chile. He cargado la herramienta en el navegador. Está en un servidor. Y esto es para apoyar el proceso. Tiene todos los datos espaciales. Y esto es algo que, bueno, después de estas sesiones iniciales, podemos transferir la información a servidores en Chile para que los datos queden allí para ustedes. Pero se puede acceder a ella por el internet. Aquí vemos todos los conjuntos de datos espaciales. No están, yo sé, muy familiarizados con ellos, pero el equipo clave, el equipo core, sí está. Pero aquí vemos la ponderación, vemos todos los conjuntos de datos que tienen ahora una ponderación por defecto default de 5. Pero estas ponderaciones van de 0, que no es importante. Perdón, ¿están escuchando? Sí, todavía está en la sesión, Oscar. Perdón, es que obtuve unas, Oscar recibió unos mensajes que dice Zoom, se desconectó automáticamente, pero no, seguimos. Ok, ves, está como, se quiere cerrar, un segundo. Sí, parece que hay problemas de la conexión, Oscar, pero ya estamos contigo. Lo que hemos perdido es la proyección de la pantalla. Ok, parece que estoy de vuelta. Sí. Ok, perdón por eso. Disculpe. Ok, hablábamos de las ponderaciones de los datos espaciales. Y al final del día vamos a tener ponderaciones ya realistas basadas en su retroalimentación. Aquí vemos los datos espaciales que se incluyen. Los conjuntos de datos que se utilizan, casi todos son datos nacionales. No son de los repositorios globales. Estos de refugios climáticos, ecosistemas, humedales de Chile. Hasta los glaciales de Chile. Zonas periglaciales. Quería mostrarles que si usted quiere ver los datos espaciales, pueden ver en la herramienta, la herramienta, perdón, pueden ver la distribución de datos. Aquí vemos los resultados en esta pestaña y donde se integran los datos para identificar las zonas esenciales de soporte para la vida. El primer mapa que quisiera mostrarles es un mapa de calor. El mapa de calor para las áreas esenciales de soporte para la vida tienen colores que representan, bueno, los colores rojos son los colores calientes. Lugares de valor ambiental y traslapan. Como puede ver en Chile, en el norte, en la zona central, también hay un traslape bastante alto de zonas ambientales de conservación. Ahora, lo que nos carece, lo que nos falta son las ponderaciones, porque algunas capas, conforme unas capas reciben una ponderación más alta, van a comenzar a cambiar la distribución. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar glaciales a 100, por ejemplo, que es tan crítico, tan importante, que no lo podemos ignorar. Entonces, queremos que se represente ampliamente en el mapa. Entonces, el mapa, la herramienta está regenerando el mapa con esa información, poniendo al glacial, a los glaciales con la ponderación alta. Ojo, que este es un caso extremo. Esto no refleja la realidad. Es solo para mostrarles cómo funciona la herramienta con los datos y cómo se observa en el mapa, cómo se refleja. Porque así va, ustedes van a poder entender cómo esa ponderación influye en el mapa. Yo sé que ha tomado unos minutos. Es un proceso muy extenso. Toma un poquito de tiempo, pero. Si es rápido, pueden ver que el mapa está azul, drásticamente distinto. Estas son las glaciales para Chile, que están en rojo, porque son las zonas calientes de importancia para zonas esenciales de soporte para la vida. Entonces, de esa manera, yo creo que esto no es realista, ¿verdad? Es solo para mostrar cómo funciona la ponderación, como te expliqué. Entonces, mañana utilizamos la herramienta. Vamos a utilizarla más. Pero hoy es solamente abordar el tema de las ponderaciones. Y mañana vamos a explorar todas las funcionalidades de la herramienta. Les voy a mostrar cómo se utilizan. Le mostraré los parámetros en donde podemos cambiar las configuraciones de la herramienta, etcétera. ¿Tienen algún comentario o preguntas sobre la herramienta antes de poder hablar de los datos espaciales? Podemos escribirlo en el chat. Estoy atento a ver si levantan la mano virtualmente o en la cámara. No, parece que por ahora está todo claro, Oscar. Todo el mundo está muy silencioso hoy en día. No les dé pena. No se preocupe. A mí me encantan los comentarios. Y siempre, pues, el grupo de Chile es anuente a dar sus comentarios de retroalimentación. No sean tímidos. Pero si tuvieran alguna pregunta, pero podemos continuar. Vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a pasar a la siguiente presentación, que ya la voy a cargar un segundo. Oscar, ¿qué opinas si ya que estamos pasando a la siguiente sección, tenemos nuestros 10 minutos de receso para que ya pasemos a la siguiente presentación y al ejercicio de lleno sin tener una interrupción? ¿Qué opinas? You're in charge, Cassandra. I'm happy to... Cassandra, usted es la jefe. Yo seguiré lo que usted dice. Listo. Entonces, ¿qué les parece si tomamos unos 10 minutos de receso y de ahí regresamos para el ejercicio que nos convoca ahora? Ah, pero antes de eso, tenemos aquí unos comentarios. Oscar, antes de que vayamos al receso. Esteban nos dice, ¿podrían mostrar nuevamente las variables detrás del mapa? Y también nos pregunta, Hernán, si es que este link, esta página que nos has mostrado desde libre acceso, o es que todavía no pueden acceder ellos. Primero, me refiero a la segunda pregunta, acceso. Sí, ustedes pueden acceder a ella a través del URL en la parte de arriba de mi pantalla. Pero si lo hacen, la herramienta no va a funcionar y va a haber como una colisión de datos. Entonces, no lo hagan mejor porque va a haber demasiados usuarios utilizándolo al mismo tiempo. Ahora, si quisieran, pueden copiar el enlace, el URL e ingresar después de la sesión. A veces, y si es posible, encriptar o colocar una contraseña. Y a veces hay clientes que nos piden, por ejemplo, si el equipo de Chile no quiere que sus datos estén desplegados en un sitio web, podemos proteger su información. Pero al momento es de libre acceso y es gratuito. No se puede descargar, estos datos no se pueden descargar, solo se pueden descargar el mapa, que es el resultado, que no muestra estos datos detrás del mapa en sí. Entonces, solo para explicar ese detalle, es una plataforma abierta de libre acceso. Pero le solicito que por ahora no se conecten a la sesión para evitar el choque de datos. Ahora, con respecto a las variables, Esteban, ¿usted se refiere aquí a estos datos de insumo o a qué se refieren con los datos, las variables? Esteban, ¿a qué se refiere exactamente? Esteban, ¿quién preguntó? Para poder ver mejor el mapa. Y, en todo caso... Claro que sí, podemos hacer un zoom. Esteban, ¿quién preguntó sobre esto? Yo creo que se refiere al listado de Input Slayer, ¿no? Ajá. Que lo pueda ver a mayor claridad. Solo para que me quede claro. El resto del día va a ser sobre esas variables. Yo diría que esperemos, vamos a tomar los 10 minutos y regresamos. Y con eso ya respondemos a la pregunta de Esteban, porque vamos a describir cada insumo, cada dato y ponderarlo. Ahora, vamos a trabajar más con el mapa en sí mañana, pero esta es la base. ¿Hay algo que quieren ver en el mapa específicamente? Le hago zoom a alguna zona en particular. Solo dígame este o este, norte, sur. Y yo con gusto les enfoco en el mapa para poder mostrarles. Recuerde que el mapa está contaminado porque le di todo el peso, el mayor peso se lo di a los glaciales. Eso no refleja la realidad. Pero puede ver que le asignamos una alta ponderación a los glaciales. Y puede ver las áreas esenciales de soporte para la vida en el mapa de calor que muestra fuertes colores en las zonas de los glaciales. Pero el mapa realmente no está considerando los otros datos de forma igual, solo los glaciales. Y ahí nos comenta Esteban, bueno, que está con pésima conexión, por eso no puede encender el micro, pero que se refería a los input layers, efectivamente, y acerca de aquellas con peso 5. Refería si se podía ver esos datos, esas capas de datos. Sí, Esteban, lo vamos a hacer y el resto del grupo, todo eso lo vamos a explicar después de la pausa. Así que le quedará muy claro, sin duda. Entonces, ¿les parece? Nos vamos 10 minutos a la pausa y volvemos con ya los ejercicios que vamos a trabajar el día de hoy. Nos vemos entonces en 10 minutos. Son las 10 y 50, retornamos a las 11. Ok. Ok. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Yo estoy realizando Gracias por ver el video 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 que es un video Gracias por ver el video cuanto a la importancia y confianza de estos datos. Esteban, si la gente tiene preguntas sobre los datos, no sé si Daniel, bueno, esta pregunta sobre la confianza de datos. Ok. Muy bien. Esta es la primera capa, digamos, el primer conjunto de datos que apoya las metas de política. Ahora podemos ir a la plantilla de ponderación. Verónica, si quieres proyectarla. Y si abren la función de chat en Zoom, el comentario de Marion con el enlace, pueden hacer clic en el enlace y eso los va a llevar a esta plantilla, la que estamos mostrando ahora. Esto será lo que vamos a utilizar durante las próximas dos horas. Sí, les va a llevar tiempo, poner la plantilla en las computadoras. Algunos van a tener problemas para editar las celdas. Los puedo ayudar, si es así. La mayoría de ustedes ya estará conectada a esta plantilla. Miren cómo podemos revisarla. En la primera columna, la primera, columna A, tenemos 110 nombres. En esta lista. En esta lista podremos encontrar su nombre. ¿Está en orden alfabético? Quizás no. Entonces, les va a llevar un ratito. En la primera columna van a encontrar el nombre de ustedes. Si no está el nombre de ustedes, van al final de la lista y lo agregan. Si no lo pueden agregar, nos lo hacen saber. Lo tipean en el chat y lo agregamos nosotros. Esta fila con el nombre de ustedes va a ser la fila que utilicen todo el tiempo durante la sesión para ustedes. ¿Ok? Creo que hay una pregunta de Osvaldo. Sí, sí, Mario. Hemos recibido la pregunta de Osvaldo que dice si podemos poner nuevamente qué significa cada valor. Esa era la diapositiva que les dije. Para la columna B, miren. Vamos a la diapositiva de vuelta. Muchas gracias. Estos son los valores, ¿verdad? Para la importancia. Vamos a ver cómo podemos poner el valor de importancia. El rango es de 0 a 10. La importancia promedio tiene que ser 5. El conjunto de datos más importante es obtener el valor de 10. Y si no tiene nada de importancia, valor 0. Y pueden poner cualquier número de 0 a 10. 10 es más importante, 0 es nada. Y 5 es promedio. Ahora, en cuanto a la confianza de los datos, es 0, 0,5 o 1. Y por omisión, 0,5. ¿Esto les aclara la pregunta, Osvaldo? Sí, y también Esteban nos ha apoyado en colocarlo en el chat. En el caso de la importancia, quizá también nos está apoyando para colocarlo para la confianza. Ahí lo veo a Esteban escribiendo. Así que ahí llega, ahí llega el mensaje de confianza. No lo perdamos en el chat. Y creo que con eso ha quedado claro para Osvaldo y los demás participantes. Ok, gracias, Veronica. Si podamos volver a la plantilla. Muy bien. La columna B y C es de este conjunto de datos sobre refugios climáticos. C es confianza, 0, 0,5 o 1 para su nombre. Entonces, donde encuentren su nombre, le pueden poner un valor de importancia y un valor de confianza. Y ya seis de ustedes, siete han puesto sus datos en cuanto a la importancia. Podemos identificar el nivel de aportes o contribuciones. Tenemos 23 participantes en este momento, pero algunos como yo o Sandra no somos miembros votantes. Sí, son alrededor de 13, 12, 13 votos deberíamos de tener, Oscar, alrededor. Así que vamos viendo cómo lo van llenando. Como comentó Oscar, si no está su nombre, lo colocan al final o nos avisan en el chat y los incluimos. Agradeceremos, además, que nos estamos concentrando en estos primeros columnas B y C. No avancemos con las siguientes todavía. Una vez que las explica las capas de datos Oscar, ahí es donde pasamos al ejercicio de la ponderación. Entonces, estamos esperando. Yo creo que podemos ir... Seguimos esperando en el caso de confianza. No hemos recibido todavía... Bueno, estamos en 10. Estamos esperando los últimos dos o tres. Como dije antes, esto nos ha dado datos útiles y esta es la forma más rápida de llegar a la participación completa. Nos lleva media hora, entonces la mayoría de ustedes ya lo ha dominado. Hay dos o tres que no han ingresado datos. Nos hacen saber en el chat por qué. Quizás es porque están en un teléfono y no pueden ingresar los datos. Pongan sus resultados en el chat y nosotros lo ingresamos por ustedes. Los dos valores que quieren ingresar. Estamos en 10 participantes. Podemos esperar dos o tres más. Sí, y Natalia, pierde cuidado. Lo que debemos hacer es eliminar lo que habías colocado por otro participante y colocar tu nombre al final de la lista. Natalia Hernández. Listo, Natalia. Gracias. Gracias. Listo, entonces con eso ya estamos teniendo los 12 participantes Oscar. Excelente. Ok. Y no vamos a ver la confianza. Vamos a suponer que ponen la importancia, la ponderación de importancia y se deja como default. Vamos a ver la importancia para determinar el índice de participación. Bueno, refugios climáticos. Estamos viendo entonces la importancia y confianza. Antes de avanzar con los datos, quiero preguntar si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta sobre cómo están los puntajes o todos están contentos y no tienen preguntas sobre cómo estamos haciendo esto. Parece que por ahora todo bien. Quizá algunos pulgares arriba para saber que está todo bien. Listo. Ahí recibo varios pulgares. Reacciones. Y Priscila también pulgar en vivo. Ahí está. Perfecto. Gracias, Priscila. Listo, Oscar. Creo que sí podemos seguir. Ok. Ahora estamos cocinando con gas. Estamos listos de ir. Bueno, ahora sí. Estamos cocinando con gas. Ok. Ahora pasamos a la diapositiva 8. Antes que empieces a explicar, estoy haciendo un cruce entre los que están aquí y los que van llenando la lista. Jorge Herreros y Karim, no sé si tienen algún problema para ingresar a la lista y poder poner su ponderación. Jorge, me comentas en qué te podemos apoyar. Quizá lo colocas en el chat y te ayudamos. Karim, no sé si también tienes alguna dificultad. Quizá ahora se vuelven a conectar y recibimos sus comentarios. Oscar, te dejo continuar y yo voy a dejarles acá también un comentario. Ah, está teniendo problemas técnicos con el equipo Jorge. No te preocupes, Jorge. Cuando te reincorpores, puedes ingresar a Excel o ponernos tus ponderaciones en el chat y nosotros podemos apoyarte. Lo mismo, Karim. Entonces, vuelvo a ti, Oscar. Ok, gracias. Sí, Jorge, por favor, si puedes acceder al chat. Sí, pueden acceder al chat. Ponen los valores en el chat y los transferimos nosotros a las plantillas. Este es para el segundo conjunto de datos que también respalda la meta de política de área protegida. Pueden ver esas metas en la plantilla compartida. Ven que se habla acá de ecosistemas que no están representados. Entonces, mapeamos estos ecosistemas como porcentaje del ecosistema no representado en el sistema oficial de áreas protegidas. Pueden ver los valores que están en violeta y en azul ecosistemas que están más fuertemente representados. Violetas menos representados. Esto muestra las brechas ecológicas en protección basadas en los datos nacionales. Ahí pueden ver las fuentes de datos, el ARCLIM. Si hay alguna pregunta sobre este conjunto de datos, si no, nos pasamos a la plantilla, ¿no? Sí, Oscar, tenemos esta pregunta. La confianza y la importancia. Tenemos esta pregunta de Johanna, que es más general, aplica a todos los datos que estamos revisando. Nos consulta si la ponderación la aplicamos en forma independiente a cada indicador o dato, o es comparando los relativos a un mismo objetivo. Gracias por la pregunta. Voy a tratar de responder. A ver si comprendí bien. La ponderación es relativa a otro conjunto de datos. La forma en la que la considerará la herramienta va a considerar todos los datos, la ponderación, con relación a los otros conjuntos de datos. Entonces, por ejemplo, si toda capa tiene un valor de 5 o si toda capa tiene un valor de 10, es exactamente lo mismo. No hay diferencia relativa. Si una capa tiene un valor de 2, la otra tiene 0,5, entonces el valor de 2 es 4 veces más importante que el valor de 0,5. Espero que se comprenda. No hay significado absoluto, no hay significado absoluto, tiene valor con relación a las otras capas, a los otros conjuntos de datos. Johanna, nos comentas si ha quedado claro. Sí, ha quedado claro. Y Hernán, si pudieras explicarnos el comentario que nos has colocado en el chat, o si es también apoyando la respuesta de Oscar. ¿Se escucha? Sí, se te escucha, Hernán. Hola. Me parece que la direccionalidad del indicador era al revés, porque dice que no está representado. Entonces, no entiendo bien la direccionalidad, parece. Lo morado, lo violeta, es lo que está más representado. Estás comentando sobre el mapa y el indicador que acaba de explicar Oscar, ¿no? Sí, va a entender bien. Sí. Hernán, creo que entendí tu comentario. Hernán, tienes razón. En realidad, el violeta es mejor representado. Sin embargo, lo que mapeamos es lo subrepresentado, donde todavía hay una brecha, porque queremos que el área de protección se concentre en estos ecosistemas que no están bien representados. Entonces, los colores claros muestran los ecosistemas con menos representación, pero les da un valor más alto para que llaman la atención y así podrá llenar la brecha. ¿Está claro esto, Hernán? ¿Aquí se refiere más claro el amarillo? Sí. Sí, el amarillo. Son ecosistemas subrepresentados, con baja representación. Entonces, con esto podemos pasar al ejercicio del Excel en Drive. Ahí, no sé si entonces pudieron avanzar en la ponderación. Ahí veo que sí ha podido ponderar Trevor. Reinaldo, no sé si estás teniendo problemas para poder ingresar tu ponderación. ¿Me avisas? Acá te podemos apoyar. Hay un equipo detrás que nos puede ayudar a ingresarlo en el Excel. Lo mismo para Claudio Osvaldo. ¿Me comentas? Hernán, bueno, ahora que ya han quedado un poco más claras tus dudas, quizá ya puedes trabajar la ponderación. Sí, sí, sí. Ahí ya los veo escribiendo. Y estaría quedando pendiente una persona que ahorita seguro ya ingresa su ponderación, Oscar. Entonces, podemos avanzar con el siguiente conjunto de datos. OK. So, Cassandra, you've looked at the sheet and you're happy with the... Oh. Sí. Cassandra, entonces ya he visto la hoja. All right. So, I'll move to the next data set and then after forget to the data set. Paso al siguiente conjunto de datos y después ya corroboro con el grupo. Sí. Para ver que todo esté bien. Perfecto, Oscar. Y antes de eso, Johanna nos ha colocado una pregunta en el chat de que si no está segura si ARCLEAM es la fuente de datos para esta última capa que explicaste, ¿no? Sobre los ecosistemas subrepresentados. Gracias, Johanna. No estoy seguro de qué sucedió. Ahora es que no estoy seguro de qué ocurrió. Yo estoy viendo la versión sin traducción de esta presentación y muestra el Departamento de Áreas Protegidos, el Ministerio de Ambiente del Gobierno de Chile, como la fuente de los ecosistemas subrepresentados. Entonces... Sí. En esta diapositiva también. Quizás que... Sí, sí lo visualizamos. Dice fuente de datos, data source. Johanna, al final de la lámina, dice ARCLEAM. The Climate Risk Atlas, el Ministerio del Ambiente de Chile. Esta última referencia está en inglés en la lámina, Johanna. Sí, Johanna nos agradece. Sí, ha notado qué figura, Oscar. No, eso no es... Gracias, Johanna, por comentar eso. Ok, gracias, Johanna. Entonces, usted lo que dice es que el Atlas del ARCLEAM no es la fuente. Entonces, en mi firmina dice que es la primera fuente, que es el Departamento de Áreas Protegidas. Entonces, si usted tiene razón, esa no es la fuente. Entonces, vamos a corregir eso. No sé qué ocurrió. Tal vez utilizamos la versión equivocada en la traducción del documento, pero le solicito al equipo que hay que corregir las fuentes de esos datos a nivel de traducir el original. Así que muchas gracias por avisarme. Es el Ministerio del Ambiente Clima, perdón, del Chile que nos ha brindado estos datos, no ARCLEAM. Está bien, Johanna, quedó claro. Sí, gracias, Oscar, por aclarar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, voy a estar atento a las fuentes de datos y todos, por favor, también atentos a las fuentes de datos para corregirse. Corregirse, hay que hacerlo pasando a la tercera característica de planificación. Estos de humedales es un. Información que proviene del sin vivo o polígonos alimentario nacional de humedales de Chile. Es muy reciente y muestra un polígono de zonas mapeadas del inventario nacional. Como expliqué, de humedales de Chile. Actualizados muy recientemente y puede ver esa información mapeada en el, en la imagen. Esto apoya el objetivo de políticas número dos, enfocado en conservación de humedales. Entonces, está directamente enlazada a ese esfuerzo. Si no tenemos comentarios o preguntas sobre esta capa de humedales, podemos pasar a la hoja de ponderación. Sí, ahí nos ha dejado Jorge Herrero. Es un comentario que el inventario se actualiza casi semanalmente para que lo tengas en consideración, Oscar. Y aprovechando, Jorge, que has podido conectarte, también si pudieras avanzar con la ponderación de la capa de datos anterior, que nos faltó contar con tu ponderación. Estoy en ello. Muchísimas gracias, Jorge. Yo estoy acá atenta. ¿Quiénes están llenando la ponderación? Entonces, aquí estamos teniendo en la capa de humedales, siete participantes. Están faltando seis y ahora el número, Oscar, al que tenemos que dar, son trece. Sí, Claudio, te escuchamos. Gracias, Cassandra. Hola, Oscar, una consulta. La meta asociada al tema de humedales habla de reconocer como humedales urbanos protegidos entre X superficie de hectáreas de humedales a lo largo del territorio. En ese sentido, la información que entrega esta capa me permite ver o diferenciar aquellos que, o sea, es solo el inventario de los humedales, pero no sabemos el nivel de protección de esta zona o si lo incluye dentro de la información del inventario. Y asimismo, si es que están en zonas urbanas o no. Pensando que esta es la única capa que se utiliza para cumplir este objetivo. No sé si se entiende la consulta. Esto se refiere a un poco de la complejidad de cómo él se interactúa. Esta parte en sí, lo que estamos viendo, este mapa de humedales, apoya parte de ese objetivo o esa meta, es identificar la importancia de los humedales para Chile. Entonces, tenemos un mapa de los humedales de Chile. Pero en otra parte de esta meta es especificar humedales urbanos o en zonas urbanas y la importancia de esto. Y eso se extrae, se extrajo. Bueno, la semana pasada lo analizamos para la sección de la meta de enverdecimiento urbano, que 0.3 por ciento de Chile proviene de esa meta. Entonces, hay dos elementos. Uno es la importancia de humedales. Entonces, aquí tenemos el mapa general de humedales de para Chile. Y el otro factor es específicamente de humedales en zonas urbanas. Esa es la importancia que atribuimos en enverdecimiento urbano. Entonces, hay dos componentes. Hay como una especie de traslado. No sé si se entiende. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Claudio, por la consulta. Y complementando lo que nos decía Jorge, que el inventario se actualiza casi semanalmente. Y que respecto a los humedales urbanos declarados, esto lo pueden encontrar en el geoportal del CINBIO. Ahí lo pueden descargar y esto también se actualiza frecuentemente a medida que se declaran, son incorporados en este portal. Para que tomemos nota, Oscar, nos dice Jorge. E incluso nos dice Hernán que el inventario de humedales permite saber cuáles son candidatos a declararse urbanos. Estamos tomando nota a todos estos comentarios. Y entonces, en esta capa de datos de los humedales, nos está faltando la ponderación de Hernán. Hernán, nos comentas si tienes algún problema para llenar el Excel. Lo mismo, Georgina, Esteban. Y bueno, Jorge ya nos comenta que está en ello, ¿no? Ahí ya anotamos, Jorge, todo lo que nos estás comentando. Muchísimas gracias. Entonces, yo creo, Oscar, que sí podemos avanzar a la siguiente capa de datos. Muchas gracias. Entonces, avanzamos una filmina, por favor. Pasamos a la cuarta característica de planificación, que es de desertificación, degradación de suelo, que apoya varios compromisos políticos de reducción de área forestal, restaurar vegetación y reducir emisiones. Entonces, esto se enfoca, estos compromisos, en la conversión, los efectos nefastos de convertir o conversión del suelo de uso por humanos. Entonces, el riesgo de degradación es basado en las capas, en los datos nacionales, en el plan. Entonces, un índice de erosión, índice de incendios forestales, perdón, índice de riesgo de erosión, de aridez y de la presión humana. Y también déficit hídrico y variación de déficit hídrico, leyendo en detalles. Y esto es lo que compone el objetivo número tres. Entonces, aquí vemos en el mapa cómo se refleja, pero queremos ponderarlo. No sé si yo sé que es una capa compleja porque divide varios elementos bajo la desertificación, la degradación de suelo. No sé si hay que agregar más a esta información. Si ustedes tuvieran comentarios, por favor, pueden hacerlo ahora. Y si no, procedan con el ejercicio de ponderación. Parece que no tenemos ningún comentario. Estamos ya avanzando en el ejercicio de la ponderación. Recuerden, estamos en el ejercicio en el Excel de Drive. Tenemos algunos participantes que todavía no han llenado. Priscila. A ver quién se lleva el bingo, Osvaldo y Esteban. Y con eso ya podemos pasar a la siguiente capa de datos. Pero antes tenemos algunas consultas, Oscar. Daniel, sí, te escuchamos. Y luego Claudio. Perdón, tengo que hablar. Hola, sí, hola, Oscar, hola a todos, todas. Sí, quería preguntar acá por lo, a ver si estoy interpretando bien, esto de la direccionalidad del indicador. Entonces, el violeta significa que hay un menor riesgo de degradación del suelo, ¿cierto? Es así. Y el color, si se va volviendo más verde, más amarillo, implica un mayor riesgo. O sea, amarillo sería lo mayor. Entonces, sí, efectivamente, toda la zona mediterránea aparece en amarillo, que es lo que, digamos, sabemos por otros datos, que por tanto ahí es coherente. Así que, no solamente señalar eso, sí, a una vista rápida, sin óptica rápida, me parece que es coherente lo que está mostrando la imagen. No sé cómo lo verá Claudio, pero Claudio Pérez, pero yo hacía vuelo de paja un poco rápido lo que veo. Adelante. Gracias, Daniel. Daniel, Oscar, quizá prefieres contestar antes de darle la palabra a Claudio. Se me miró un comentario más bien. Responder, claro, replicar, reaccionar. Entonces, escuchamos a Claudio. Sí, tenemos un comentario de Oscar antes de proceder con Claudio. Muchas gracias. Ok, esa es la experiencia de los expertos que necesitamos para reflejar su entendimiento del riesgo. Ese tipo de comentario es muy beneficioso para nosotros, para entender el riesgo de degradación. Entonces, yo no estoy familiarizado con los patrones geográficos de Chile. Ustedes son y ustedes conocen los datos espaciales mucho mejor, por supuesto, que nosotros, pero desde un componente técnico para explicar la leyenda de los colores. Violeta, morado, azul, como usted lo vea, ese color más frío es en donde el valor es bajo. Eso quiere decir que el riesgo de degradación de suelo es pequeño, es menor y siempre es el mismo patrón para todo, con todas las capas de datos. Y conforme pasa a verde y después amarillo y los colores se van calentando a rojo, naranja, allí es donde muestra que la degradación, el riesgo de desertificación es mayor, es más elevado en esa zona. Entonces, cuando hablamos de esas escalas de los datos, entre más frío el color, menor el riesgo y entre más cálido, amarillo, más riesgo, más alto. Gracias, Oscar. Y tenemos el comentario de Claudio. ¿Quién es de CONAF? ¿De dónde vienen estos datos? Cuéntanos, Claudio. Sí, bueno, yo más bien quería hacer una consulta un poco como a la metodología, quizás porque, bueno, más que a los datos mismos de esta cama en particular, que también está Georgina del equipo y me parece que los datos están bien representados, por lo menos en esta en particular. Pero sí, era una duda, porque bueno, empiezo a ver como mis puntuaciones y me doy cuenta que a todos les voy poniendo 10 y 1, porque claro, lo considero importante y a la vez confiable la información. Entonces, si Oscar, quizás podría comentarnos qué características o qué factores podrían hacer disminuir estos valores de importancia o de confiabilidad, quizás en base a sus experiencias anteriores con este mismo ejercicio, para ver si es que realmente estoy entendiendo bien cómo funciona la metodología. Muchas gracias, Oscar. ¿Puedo confirmar si estás preguntando sobre el nivel de importancia de la ponderación o el nivel de confianza? Es que hay dos elementos. ¿A qué se refiere usted, Claudio? Por ejemplo, no en el nivel de importancia. Perdón, puede repetir. No escuché bien. El nivel de importancia. Para explicar con otros países, también siempre vemos una tendencia fuerte de asignar ponderaciones muy altas a todo. Esa es la tendencia y es porque no queremos como decir que algo no es importante. No queremos minimizar los temas porque, claro, todos los valores, todas las políticas que tienen que ver con el ambiente son importantes por diseño, por defecto. Es normal ver valores altos. Nosotros siempre solicitamos el valor promedio de cinco, pero nunca nadie, o sea, la gente nunca lo asigna. No se preocupe, pero lo que hay que considerar es que si uno ve que algo que estamos viendo es de menor importancia, hay que ya balancear las cifras. Pero eso es algo que ustedes van viendo, como van a reflejar su importancia con los valores comparado con las otras ponderaciones. Es normal, es normal que asignen altos valores, pero si todo el mundo tiene 10, entonces vamos a estar en el punto de partida. Al igual que yo le mostré con el mapa, con las ponderaciones 5 por defecto. Entonces ustedes mismos tienen que hacer de esa sutileza, esas matices para poder reflejar sus realidades. Gracias, Oscar y Claudio. Espero entonces eso haya quedado claro. Nos comenta Natacha también que la capa del inventario de glaciares es del 2014 y se está actualizando al 2021. No sé si ya es pública, pero es algo que podría aumentar el nivel de confianza y que podamos tomar nota. Gracias, Natacha, el equipo científico está tomando nota de eso. Entonces, Oscar, podemos pasar ya a la siguiente capa de datos. Ya hemos recibido toda la ponderación. Efectivamente, como bien señalaba Claudio, hasta ahora hemos recibido de nivel de importancia 10 en todas las capas de datos. Por ahí algunos han, a partir del comentario de Oscar, revaluado un poco su votación, que está muy bien. También es parte del ejercicio. Pero podemos volver a revaluarlo si lo consideran. Te escuchamos, Oscar. Muchas gracias. Pasamos a la filmina número 11. Este es un mapa de UICN, que es el mapa, la unión global de conservación. Y esto proviene de la área de zonas protegidas, que muestra el estatus de ecosistemas en amenaza. Amarillo es críticamente y mayormente expuesto al riesgo y azul de menor riesgo. Entonces, esto cumple con el objetivo número 3 de reducir la pérdida de bosques y ecosistemas naturales, proteger los sistemas que están siendo amenazados o están bajo amenaza. Entonces, Chile tiene una gran suerte de ya tener este mapa. La mayoría de los países no han evaluado el nivel de amenaza de los ecosistemas. Es un concepto internacional bastante novedoso y Chile, pues, está muy a la vanguardia con esto. Entonces, ahí lo tienen. También es el quinto, la quinta característica de planificación. Le solicitamos que coloque sus ponderaciones de importancia y después de nivel de confianza en los datos. Tenemos la mano en la data de Priscila. Te escuchamos, Priscila. Hola, Oscar. Mira, no entiendo mucho porque dice ecosistemas amenazados. Dice reducir la pérdida de bosques y ecosistemas naturales. Se refiere a los bosques. Y yo hablo de ecosistemas naturales porque el norte se ve como que no pasa nada. O sea, en el fondo, como que no hay degradación de ecosistemas. Los flamencos, los salares, como que el ecosistema, digamos, de la región, por lo que veo aquí, metropolitana hacia el norte no están amenazados. Así tengo que leer el mapa. Me parece extraño. O es porque el énfasis son bosques. Por lo tanto, bosques hay solamente desde la región metropolitana hacia el sur. No sé, o alguien quizás de la división de recursos no podrían explicar más. Que no, el norte no importa, ni la Patagonia. Como que un poco. Tenemos el comentario de Daniel que quizás es una réplica a Priscila. Y solo aclarar que entonces este indicador va al objetivo que para fines de la presentación se ha puesto así reducido, ¿no? Es el de reducir la tasa de pérdida de bosques y otros ecosistemas naturales, haciéndola atender a umbrales mínimos al 2030 del Plan Nacional de Restauración de Paisajes, ¿no? Daniel, te escuchamos. Perdón, tenemos más de una persona en la oficina, entonces por eso hay un poco de sonido ambiental. No te preocupes. Sí, puede ser. Sí, yo creo que aquí hay un tema quizás de escala de resolución, digamos, de los ecosistemas. Porque ocurre que un ecosistema puede ser un área bastante grande. Entonces puede que una categoría promedio no refleje lo que está pasando en un área más específica. Entonces eso puede como un poco, no sé si sería la palabra, como ocultar, ocultar un poco a ciertas realidades por una cuestión de escala o del uso de ciertos valores promedio para calificar un gran ecosistema. Entonces yo creo que eso está referido a eso. Incluso hay ecosistemas que pueden atravesar ciertas áreas en una gran proporción. Entonces puede ser que ahí aparezcan enmascaradas algunas situaciones que localmente, sin abusar el lente, emergerían. Entonces yo creo que lo que está mostrando en la región central es correcto. Creo que si miráramos un poco más, a lo mejor veríamos alguna diferencia en la zona del antiplano. Pero obviamente hay algunas que no van a aparecer por la naturaleza de la información que se está utilizando. Y que a lo mejor para este efecto va a haber que pesquisar ciertos elementos con otro tipo de capas complementarias. Va a haber que enriquecer el análisis con otro tipo de capas complementarias. Eso es lo que yo veo, digamos, es lo que yo podría comentar, Isila. Gracias. Muchas gracias Daniel. Y Natalia también coincide con Daniel. Y tenemos una reacción también de Esteban. Gracias Casandra. Entiendo que esta capa que estamos utilizando proviene del ejercicio. Tiene como unidad base los pisos vegetacionales de Liberty Pliscop. Esa es como la unidad mínima que se está asimilando a ecosistemas. Tal vez lo que podemos mirar luego es si en el fondo la conversión a unidades de píxel y la clasificación pudiera darnos un gradiente un poco más evidente para aquellas categorías que aparecen tan nítidas en el mapa. Pero la información base es esa información. Eso, eso, gracias Casandra. Muchísimas gracias Esteban. Creo, Priscila, que la discusión ha quedado clara en torno a tu duda y vamos a trabajarlo así como comentó Daniel. Sí, todo me parece súper bien. Lo único que quizás después cuando agreguen la información quizás podrían poner la escala del píxel en alguna parte. No sé, o abajo en la parte inferior donde dice Data Sources. No sé si se pudiera agregar eso. Incluir sobre la escala del píxel. No, gracias a ti. Y también tenemos el comentario de Joana en la misma línea. Dice, ¿necesitaría tener algún feedback de la validación de esta información a nivel nacional? Nos comenta Joana, quizás Esteban, sobre eso le puedes comentar. ¿O quizás requieres un poco más de información de su pregunta? No, no, yo creo que quienes mejor pueden pronunciarse sobre la validación son precisamente los colegas del ministerio. Pero entiendo que el estudio de grado o de nivel de amenaza de los ecosistemas es un estudio del ministerio. Del ministerio del medio ambiente. La única diferencia que yo entiendo que puede haber es en relación con la actualización de las capas. Creo que Natasha está poniendo precisamente un comentario sobre eso en el chat. Sobre las capas de ecosistemas remanentes, ahí podría haber alguna variación en relación con el estudio original respecto de la última versión. Pero la clasificación del estado de conservación de los ecosistemas es un estudio del ministerio del medio ambiente. Gracias Esteban. No sé Oscar si tienes alguna reacción a los comentarios o pasamos a la siguiente capa de datos. Tenemos todavía algunos colegas que no han respondido. Veo aquí quizá Hernán, Georgina, Priscila, no sé si ya pudiste ponderar. Y Trevor, no sé también si ya pudiste ingresar al Excel. O como saben nos pueden poner en el chat también. En todo caso nos están quedando pendientes dos personas Oscar. Así que podemos pasar a la siguiente capa de datos. Sí, gracias. Y creo que tenemos aproximadamente 15 capas para pasar. Tenemos 15 capas. Y 45 minutos. Cada capa son tres minutos. Ahora voy a pasar un poco más rápido. Parte de ese cambio significa que vamos a comenzar a hacer, a veces, dos capas a veces. Así que ahora vamos a hacer nuestra primera vez en hacer dos capas a veces. Porque son muy vinculadas. Están muy vinculadas. Ambas se concentran en diferentes medidas de especies amenazadas. Así que son muy similares. Diferentes mediciones de especies amenazadas. Ellas apoyan la meta de conservación número cuatro. Ahora, ARCLIM y MMA son las fuentes de datos. Muestran las especies amenazadas en Chile. Plantas y animales que son vulnerables, en peligro y en peligro crítico. Los verdes y amarillos muestran que hay muchas especies amenazadas. La primera capa es para las condiciones de hoy. Y ahora vamos a la próxima capa. Esta capa es muy similar. También respalda la conservación de las especies amenazadas. Este es el índice de pérdida de flora y fauna debido a cambios futuros de precipitaciones y temperaturas medias anuales. Entonces, vemos el índice de riesgo de pérdida de diversidad de especies vegetales y animales y debido al cambio futuro, en verdad, el cambio futuro de condiciones climáticas. Este mapa, que no se muestra muchos lugares, realmente se muestra solo unos pocos lugares. Este mapa muestra el riesgo de pérdida futura. Esta área también respalda la meta cinco. Conservación de especies que están en riesgo. Podemos ponderar estas dos juntas, por favor. Sí. Estoy viendo entonces que ya varios están entrando aquí al Excel. A ver. Hemos apretado, hemos pisado el acelerador. A ver, a ver, a ver, ahí ya veo a Priscila, está conectada. Álvaro. Trébor está colocando su ponderación. Estamos todos ahí. Ya vamos, ahí va aumentando. Ocho personas. Listo, y como además la reflexión que habíamos hecho antes, ya no estamos teniendo esas altas ponderaciones. Ya recibimos todo tipo de ponderación. Aquí tenemos. Álvaro. A ver, sí, Claudio, te escuchamos. Una consulta acá para quienes conozcan cómo funciona este mapa. Se entendería entonces que valores bajos son bajo riesgo de pérdida de biodiversidad. Porque claro, al final se ve prácticamente todo el mapa con valores súper bajos. Entonces para entender bien y en base a eso darle la importancia. Gracias, Claudio. Te escuchamos, Oscar. Oscar. Sí, azul es bajo riesgo de diversidad. Y amarillo es alto riesgo. De pérdida de biodiversidad. Joana también tenía un comentario, creo, Joana. Sí, no solo quería complementar a la pregunta de que el rango en general del riesgo climático es de cero a uno. Entonces ese es el rango del riesgo, digamos, como cero sin riesgo y uno y un riesgo extremo, de alguna forma. Entonces hay distintas variaciones en el índice. Claudio, no sé si mantienes la mano levantada del comentario anterior. No, parece que no, entonces recordemos que estamos haciendo la ponderación de ambas capas de datos al mismo tiempo, ¿no? Por lo que hemos apretado el acelerador y porque además están relacionados, ¿no? Estamos viendo la riqueza de especies amenazadas y de riesgo de pérdida de flora y fauna. Entonces ya vamos avanzando. Nos falta una persona en el de especies amenazadas. Tres personas en el de pérdida de flora y fauna. Priscila, Joana, justo que nos acaba de comentar. Seguro ahorita entra al Excel. Yo creo que con eso, Oscar, podemos ir avanzando a la siguiente capa de datos. Sí, voy a hacer otras. ¡Listo! Estas son dos más que están conectadas a la primera diapositiva 14. Estas dos pertenecen a comunidades y vulnerabilidad socioeconómica y conexiones con el ambiente. Esto es para ayudar a restaurar la restauración ecológica y fortalecer a las comunidades ante el cambio climático. La primera capa que tenemos es del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Es privación a la pobreza multidimensional, teniendo en cuenta la educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y medio ambiente, redes y cohesión social. Estas poblaciones tienen menos capacidad adaptativa al cambio climático. Esta primera capa, entonces, mapea esa prevención a pobreza multidimensional. La próxima, una diapositiva más, por favor, es el índice de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos a las amenazas climáticas. Es una aproximación a la capacidad de los asentamientos humanos para responder y adaptarse a las amenazas climáticas, un valor más alto, una menor resiliencia, una aproximación a una mayor vulnerabilidad. Entonces, cambiamos esto, sí, estamos mapeando esto, esto vino como un mapa de resiliencia y lo cambiamos a vulnerabilidad, porque creemos que las áreas de apoyo a la vida para restaurar y sostener ecosistemas pueden ayudar a servir como tapón para las comunidades vulnerables ante el cambio climático. Los ecosistemas saludables, comunidades saludables, entonces, hay una medición directa de privación de la pobreza y, en segundo lugar, medimos la vulnerabilidad al estrés o tensión climática. Esto también apoya la meta 5 de fortalecer la resiliencia de las comunidades ante el cambio climático. Podemos, entonces... Gracias, Oscar. Igual, antes de que sigamos con la ponderación, estaba faltando la ponderación de Trevor para esta capa de datos, a pesar que Trevor pisó el acelerador mucho más que todos nosotros y avanzó con todas las capas. Trevor, por favor. Estoy escuchando en inglés. Entonces, también, Álvaro, si pudieras apoyarnos en tu ponderación de la capa anterior. Ya listo, ahora sí está, creo, completa esa capa. Y avanzamos con las que acaba de explicar Oscar. Yo, Ana, tiene una pregunta, Oscar. ¿Cuál es la fuente del índice de vulnerabilidad de los asientos humanos o cómo lo estimaron? Bueno, este fue un índice que fue desarrollado dentro de Chile. Invertimos la escala, simplemente. Esteban, Daniel, no sé si pueden comentar más sobre la fuente de estos datos. O alguien más que esté más familiarizado. Entiendo que la fuente es ARCLEM, como aparece en la lámina, ¿no? Creo que es la inversión del índice de resiliencia, entiendo, Oscar, en este caso, ¿no? Y tal vez comentar que creo que no es esa la fuente. Por eso que me surge la duda. Porque en ARCLEM hay varias cadenas de impacto, pero son otras, digamos, las que están asociadas a los asentamientos humanos. Y por lo menos en salud y bienestar hay otras. Hay negamientos de mortalidad prematura por cambio de temperatura. Entonces, por eso me surge la duda. Sí, en el caso del, no en este caso, en el caso anterior, que es el que mencionaba Oscar sobre el índice de pobreza multidimensional, es donde aparecen las variables de salud, educación, vivienda y entorno, ¿no? Ese es el índice de pobreza multidimensional que lo genera a partir de la encuesta CACEN, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Ahí es donde estamos incorporando los datos sobre estas cinco dimensiones, ¿no? Sobre educación, salud, pobreza por ingreso, vivienda y entorno y redes y cohesión social. En el caso de esta capa que está en pantalla, no se están considerando esos datos, ¿no? Solamente los datos, me parece, sobre la inversión que señalaba Oscar, ¿no? Sobre los índices de resiliencia a nivel comunal y quizás por eso es que aparecen más amarillos, ¿no? O tonos más amarillos, ¿no? Que en el caso de la lámina anterior. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Creo que lo podemos chequear en cualquier caso, o yo lo puedo chequear casi inmediatamente también con las matrices de datos que tenemos en paralelo y lo pongo ahí en el chat para mayor claridad. Sí, sí, chequeo. Por lo menos en ArcLim estamos tratando de llegar a algo como esto, pero no existe en este momento. No estoy como segura, por lo menos, que no es de ahí. Y ahí es donde me surge la duda también. Perfecto. Yo creo que, Esteban, mientras seguimos avanzando, él va a poder revisar esto y aclaramos la duda, Joana, en el chat, ¿te parece? Para que sigamos avanzando. Gracias, Esteban, por el apoyo. Y entonces, recuerden que estamos dando una ponderación a dos capas al mismo tiempo. Tenemos la de pobreza multidimensional y la de índice de vulnerabilidad climática a los asentamientos humanos. Ahí solo nos está faltando una persona que realice su ponderación, que es Joana. Joana quizá ahora lo completa y en la capa anterior y hasta ahora sí ya Trevor completó todo lo que faltaba. Entonces, Oscar, creo que podemos pasar a la siguiente capa de datos o las siguientes capas de datos. Podemos pasar a la 16, entonces, diapositiva 16, por favor. Esta capa también tiene que ver con el desarrollo de la resiliencia de las comunidades. Esta es una capa del sistema de desarrollo indígena y áreas de ocupación, áreas de desarrollo indígena, títulos de MERSED y la ubicación espacial de las comunidades registradas por la CONADI. Entonces, esto muestra un manillo de una serie de fuentes que es la distribución de comunidades indígenas en Chile. A menudo estas comunidades son más vulnerables al cambio climático. Y creo que haremos esta área sola. Lo hacemos sola y podemos ponderarla sola. Perfecto. Y antes, Karim pregunta, ¿a qué año está actualizada la capa de datos del CONADI? Quizá, Esteban, tienes ese dato a la mano o lo puedes buscar y de ahí contestarle a Karim por el chat. Mientras avanzamos con la ponderación de esta capa, estamos en la columna T de nuestro Excel, áreas de desarrollo y ocupación indígena. Ya tenemos nueve personas respondiendo. Nos está faltando Joana, Álvaro. Esteban, que ahora está buscando la información para responder. Nos están faltando dos personas, así que yo creo que, Oscar, podemos pasar a la siguiente capa de datos. No pierde cuidado, Karim, que Esteban te va a enviar por mensaje en el chat de la respuesta a tu consulta para que podamos avanzar. Sí, Oscar, podemos pasar a la siguiente. La próxima capa es el índice de sensibilidad compuesto, el efecto potencial del contenido de agua del suelo, la elevación al índice de humedad topográfica sobre el verdor del bosque. Esto también habla sobre la restauración paisajística ecológica y reforzar la resistencia de las comunidades al cambio climático. Objetivo o meta 5. Una diapositiva más. Voy a pasar al índice de estrés climático. El índice de complejo de estrés climático combina episodios cálidos, precipitaciones extremas e índice de sensibilidad. No la sensibilidad del ecosistema. Entonces, podemos ponderar estas dos juntas, ¿ok? También tiene que ver con el objetivo 5. Listo, entonces pasamos a ponderar ambas. En nuestro Excel son la columna B, chica o V, no sé cómo le dicen en Chile, y X. Así que ahí ya tenemos ocho respuestas en la de índice de sensibilidad compuesto del verdor de bosques nativos. Y mientras terminan de completar, aquí ya tenemos la información que nos comenta Esteban, respondiendo a Karim, ¿no? Sobre áreas de desarrollo indígenas actualizadas al 2017, ¿no? Ya incluso ha colocado la fuente de información, el link, le va a servir tanto a Karim que consultó y a Natalia que quería tener la respuesta para todos. Ahí Claudio nos comenta, ¿es posible explicar nuevamente el índice de sensibilidad compuesto? Oscar, si podemos volver a la anterior diapositiva y explicar un poco más para que Claudio pueda realizar su ponderación y aclarar sus dudas. Un momento, Claudio. Ahora seguro enciende el micro, Oscar. Mientras tanto, si podemos, Claudio y los demás, que les haya quedado alguna duda sobre este indicador, igual ir avanzando en el de índice de estrés climático, tenemos ocho respuestas. Sí, Oscar, te comentaba que Claudio consulta, si es posible explicar nuevamente esta capa sobre índice de sensibilidad compuesto. Mi audio es al mismo tiempo el inglés y el español. no sé qué está pasando con mi canal de traducción, o algo con la traducción. Entonces, estamos hablando sobre la diapositiva 18, el índice de estrés climático. Esto es más uniforme en Chile, pero las áreas más azules tienen menos estrés climático que las amarillas. Esta es una combinación de diferentes variables climáticas, episodios cálidos, precipitaciones extremas, e índice de sequía. Y estos son los tres grandes estrés climáticos que dan a las comunidades y al bienestar humano son el diseño cálido, precipitaciones extremas, índice de sequía, y por supuesto, las precipitaciones pueden causar inundaciones. Estas son las grandes tres amenazas que enfrentan la realidad. Estoy muy seguro si eso ayuda a entender esta capa. Claudio, nos comenta si ha quedado más claro. Quizá puedes encender tu micro. Sí, gracias, Cassandra. Gracias, Oscar. Pero me refería a la anterior, al índice de sensibilidad, no al de estrés. Este. De todas formas, muchas gracias por la explicación de la anterior. Gracias, muy amable, muy amable. Esta es una medición de cuán sensibles pueden ser los ecosistemas. Basado en el índice de humedad topográfico, elevación y topográfico y el índice de humedad, contenido de agua del suelo. No estoy muy familiarizado con cómo se desarrolló esto, esta medición de sensibilidad. Pero quizás alguien que sepa más sobre esto me puede ayudar. Oscar, ¿me puede decir cómo se recabaron los datos? Gracias, Oscar. Quizá Esteban nos puede brindar mayor información sobre cómo se recabaron estos datos de índice de sensibilidad compuesto. Denme un segundo, era claro. Sí, por supuesto. No pierde cuidado. Oscar, ¿nos confirmas que ya está funcionando bien en la traducción de tu lado? Sí, perfecto. Y bueno, también nos comenta, Johanna ha dejado la consulta sobre, basado en el ARCLIM, el índice de vulnerabilidad social, si está construido en base a factores socioeconómicos y demográficos de la población urbana. Esteban, estabas buscando esta información y quizá lo puedes explicar a toda la plenaria para que eso no quede como un cabo suelto, ¿no? ¿Estás con el micro silenciado, Esteban? Ah, perdón. No te preocupes. Me lo ponía en el chat ahí. Entiendo que la información que se ha utilizado es revertir los valores del índice de resiliencia general, que es un índice calculado en la plataforma ARCLIM, ¿no? Entonces, básicamente, dar vuelta a los valores, ¿no? Eso es lo que nos ha proporcionado este índice del que comentábamos anteriormente y que nos consultaba Johanna, ¿no? Y en el caso de el índice de sensibilidad compuesto, de sensibilidad compuesto, también es un índice calculado por ARCLIM es una de las cadenas de impacto de verdor, ¿no? Voy a poner los datos también en el chat para que para que se pueda revisar con mayor atención si es que es necesario. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, en lo que concierne al ejercicio, Oscar, ya hemos completado las ponderaciones, así que podríamos pasar a la siguiente capa de datos. Gracias. Bueno, esta es una capa que haremos sola. Es un mapa de áreas prioridades para la conservación. Las áreas prioridades para la conservación en Chile que incluyen iniciativas privadas para la conservación, sitios prioritarios para la conservación. Hay dos objetivos, número 6 y 7, que both speak to take an action in prioritizing terrestres prioritarios y restauración de la vegetación en áreas prioritarios. Este mapa muestra estas áreas prioritarios. Pueden ver en amarillo esas ubicaciones en esos sitios. de cómo esta mapa fue desarrollada, pero para nosotros parece que es un buen fit para esta prioridad de la conservación. esto, pero para nosotros es pre-claro esto. Sí, tenemos el comentario para pasar a la ponderación. Tenemos el comentario de Daniel Álvarez del Ministerio del Ambiente. Sí, Daniel, te escuchamos. Gracias. Sí, el comentario del siguiente, perdón, voy a sacar esto momentáneamente. Que, sí, dentro de los objetivos que están asociados a restauración, que me parece que es correcto eso, pero también estas áreas podrían relacionarse con objetivos de protección. Y no sé si lo tienen pensado así, me da un poco la atención que no esté también pensado con un objetivo de protección. Las áreas prioritarias de conservación o las áreas privadas eventualmente podrían en el futuro llegar a ser alguna área protegida, algunas de ellas y los sitios prioritarios, parte de ellos también eventualmente podrían ser. alguna parte protegido. Lo de restauración está ok, ya, solamente llamo la atención respecto a la protección. Ok, thank you. They've been identified by us as also supporting protect the areas. Identificadas también como que respaldan áreas protegidas. Los objetivos hablan sobre la restauración de ecosistemas terrestres prioritarios, pero tienen que ver con la protección también. Ok, I think we're able to do the waiting for that. Podemos hacer la ponderación entonces. sí, están ya avanzando con la ponderación, ocho participantes, estarían faltando cuatro. ahí también ha dejado comentarios Esteban respecto al índice compuesto de sensibilidad para que tengan la información de dónde se obtuvo mientras van completando la ponderación. tenemos el comentario de Karin de que uno de los principales objetivos son las áreas protegidas y conservación efectiva. Yo creo que se omitió por error, pero creo Karin que con la conversación entre Daniel y Oscar ha quedado claro. ¿Me confirma Karin? Perdón, estaba muteada. Sí, por supuesto, si era mientras estaban en la explicación lo reforcé nada más. Perfecto, gracias Karin. Entonces, ya hemos recibido la ponderación de todos, Oscar, así que podemos pasar a la siguiente capa de datos. Ahora voy a hacer tres capas, ¿ok? Voy a hacer incluso más. Estas tres capas todas respaldan el objetivo número ocho, reducir las emisiones de la civil cultura. Estamos interpretando esto más ampliamente porque tratamos de reducir emisiones del sector de tierra para mitigar el cambio climático a través de la reducción del uso de la tierra. Hay tres capas que respaldan este objetivo. Primero, la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales. Las incendios forestales pueden ser emisores muy grandes de oxido de biocarbono, por lo tanto, la sensibilidad de un bosque a los incendios depende de los factores geográficos humanos y de la cubierta del suelo. Próxima capa. Estos son datos sobre la densidad de carbono de la biomasa viva, el carbono alimentado en plantas vivas que están sobre la superficie. Tiene que ver con la densidad de carbono de la biomasa viva terrestre por encima y por debajo del suelo. Y el objetivo 8 es el que respalda, reducir las emisiones de la similitud de la estructura, como dije antes. Esto mapea el carbono hasta 30 centímetros de profundidad. Y la fuente de datos es García Rangel y colaboradores. Trabajo en preparación. Entonces tenemos incendio, densidad de carbono de la biomasa viva. Y podemos discutir más nuestras tres capas si tienen algún tipo de comentario. Sí, Daniel, te escuchamos. Bueno, yo creo que aquí los colegas de Humedales también pueden complementar, pero es una es un hecho que que en el sur en la Patagonia hay turberas también en ciertas zonas del altiplano y bueno, hay ahí una cantidad importante de carbono almacenado. Entonces yo no logro que lo conozco también el tema pero no logro vislumbrar si eso está emergiendo en los mapas y una consulta que se la hago a mis colegas es que hay algunos ahí de Humedales si ese tipo de aspectos están emergiendo como más o menos no esperaría. Así que ese es el comentario. No sé, Cassandra, ¿puedo comentar? Yo trabajo en Humedales. Por supuesto, claro, claro, Hernán. Sí, gracias. También tenía la misma duda de esta fuente de información García que no la conozco pero entiendo que hay muchas fuentes de información de carbono y por lo menos un trabajo que hicimos nosotros en el año 2020 que usamos una capa que había validado el SAC para Chile entiendo que era una capa global a nivel global nosotros descontamos por ejemplo las plantaciones porque hay mucho carbono almacenado en las plantaciones entonces no sé si en este trabajo se habrá descontado ese carbono por ejemplo y lo otro para el tema de turberas tiene que ver con la metodología que tú utilizas porque muchas veces las turberas están escondidas en la zona de la Patagonia están escondidas bajo el docel de ciertas especies como arbóreas entonces ahí se utilizan imágenes radar por ejemplo pero tiene otra metodología generalmente entonces hay que tener mucho cuidado con esta capa de carbono nosotros descontamos como les comentaba las plantaciones agrícolas y forestales por lo menos las agrícolas intensivas entonces no sé si este trabajo lo habrá hecho disculpe ¿puede repetir la última parte que dijo? nosotros en un trabajo en el ministerio que hicimos el año 2020 con una consultora que es geodáctil que hicimos deprivisación de humedales también usamos una capa de almacenamiento de carbono pero hicimos un descuento del carbono almacenado en plantaciones forestales y también agrícolas que almacenan carbono pero entendíamos que era algo antrópico entonces no cumplía con los objetivos digamos con los cuales se está realizando quizás en este caso el objetivo si permiten incluirlo no lo sé gracias gracias Hernán por el comentario no sé Oscar si habría alguna reacción o Esteban si entiendo la pregunta o el comentario de Hernán se refiere más bien a una cuestión metodológica respecto de lo que se está considerando dentro de esa capa yo entiendo que como el tema general es la reducción de las emisiones de la silvicultura y por lo tanto supone que hay en la consideración de la capa evidentemente plantaciones forestales incluidas para este caso si se estaría considerando no se estaría descartando ahora tendríamos que si quisiéramos hacer esa distinción más fina Hernán tendríamos que revisar la capa que es una capa proporcionada por generada por el SAG y mejorada por CONAF en el caso de Chile ok podemos revisarlo y para el tema turberas también que comentaba Daniel si está más o menos dentro de los rangos que hemos calculado anteriormente gracias Hernán entonces esto está tomando nota Esteban para la revisión que corresponde entonces Oscar para que estemos claros hemos revisado tres capas de datos para la ponderación muy bien pasamos a la fina 23 y vamos a pasar a las capas que tienen que ver con protección directa de glaciares y también asegurar el suministro de agua primero directamente de glaciares y 10 una zona de amortiguamiento periglacial que mide la cantidad de nieve acumulado nieve acumulada por año y la probabilidad de conservación de la misma ambas se tratan de proteger glaciares y asegurar el recurso hídrico el suministro hídrico entonces si ustedes pudieran ponderar estas juntas estas consideraciones se ponderan juntas voy a agregar una tercera porque la tercera está totalmente enlazada vamos a la siguiente filmina y explico porque esta es la sensibilidad del suministro de agua entonces todo tiene que ver con áreas críticas de suministro de agua y esto apoya el número 10 que es garantizar el suministro de agua y puede ver que en Chile muchas áreas tienen suministros hídricos sensibles entonces esto es crítico para restaurar proteger y gestionar sosteniblemente para proteger el recurso hídrico entonces glaciares zonas periglaciares y sensibilidad con respecto al suministro hídrico gracias por todo el debate de los las fuentes de datos sé que es muy importante y hay que tomarlo en cuenta por favor no duden en hacer todas sus preguntas porque los expertos que conocen también la respuesta a los datos mejor que nosotros obviamente ustedes tienen que responder también que aportar gracias Oscar entonces para estar todos en la misma página cuando entramos a nuestro excel estamos en las columnas que es sombreado vamos a trabajar las tres capas de datos al mismo tiempo la de glaciares la de área de amortiguamiento periglacial y sensibilidad hídrica doméstica urbana rural si tenemos algún comentario algún apunte sobre alguna de estas tres capas de datos lo pueden hacer mientras realizamos la votación la ponderación mejor dicho en glaciares ya hemos completado está quedando pendiente quizá una o dos personas como tenemos algunos participantes que han salido Johanna no sé si sigues aquí con nosotros para completar la de glaciares disculpe Priscila te escuchamos una consulta disculpe la ignorancia qué significa eso periglacial y la diferencia entre glaciares periglacial y no me voy a poner la otra pero podrían explicar un poquito más la diferencia yo no yo no soy para mí los glaciares o sea creo que esa variable es fundamental con todo lo que está pasando hoy en día pero la otra no me cuál es la diferencia podría estar equivocado yo no estudio no soy criólogo de que estudio las partes congeladas del planeta es cobertura periglacial perdón glacial es que tiene nieve todo el año periglacial es que las zonas adyacentes en donde quizás vemos durante el verano que se derrite los glaciares pero en estas áreas la acumulación de nieve todavía es significativa porque es una gran parte del del suministro hídrico cuando se derrite en el verano o en el entonces glacial es cuando es no se derrite durante todo el año no sé esteban si quisiera como elaborar a ver si estoy correcto está perfecto periglacial es alrededor del glacial y es en realidad la zona que está sometida a los procesos de congelamiento descongelamiento y que por lo tanto como dice Oscar está también sometida a acumulación de nieve estacional a través del año pero recién también estaba en la sesión si es que quisiera más aclaración me parece que había personas colegas del Ministerio de Obras Públicas de la DGA que también conocen mucho más sobre ese tema gracias gracias a ti Priscila por la pregunta creo que a todos yo también tenía la duda he aprendido eso el día de hoy y entonces sobre la capa de sensibilidad hídrica doméstica tenemos a dos personas que nos estaría faltando que coloquen su ponderación entre ellas Priscila que estás en este debate y ahora colocas la ponderación y con eso podemos pasar al siguiente grupo Oscar o capa solo nos quedan dos capas más pero estas se van a ver de forma separada entonces voy a ralentizar un poquito la siguiente capa vamos a asignar ponderaciones ahora se llama oportunidades para enverdecimiento urbano entonces Chile es uno de bueno es el primer país en donde tenemos acciones enfocadas sobre zonas urbanas y aumentar la infraestructura ecológica en esa zona porque hay una meta política específica que aborda esa estructura ecológica urbana y también fortalecer resiliencia al cambio climático entonces tenemos esta otra opción donde vamos a ver zonas en en la urbe más allá de un kilómetro ampliamente que podrían beneficiarse del enverdecimiento urbano y lo que vamos a hacer aquí es revertir una medición de verde que se llama el diferencial de índice de vegetación normalizado es edvi lo revertimos este índice de medición de presión ecológica en las ciudades y multiplicamos eso por la frecuencia de la onda del calor entonces necesitamos esta medida de ubicaciones dentro de ciudades que se están expuestas a un calor extremo y zonas que no tienen mucha zona verde ahora porque entre más verde más podemos amortiguar los eventos de calor y además de otros beneficios para la salud asentamientos urbanos por ejemplo entre más zonas verdes se ha demostrado que tienen efectos al igual que antidepresivos con respecto a los beneficios a la salud entonces medimos las oportunidades para enverdecimiento urbano la medida de el nivel de verde y el nivel de calor extremo Priscila está haciendo una cara como de mucho que tiene sospecha por favor quiero aclarar sus dudas no dude en hacer sus preguntas con esta capa tenemos tiempo solo hágame la pregunta si ve el mapa se ve no hay problema es que es como extraño y Karin dice que las fuentes no quedaron claras ok entonces vamos a ponder porque no ponderan la capa NDVI es un índice de sensor sensorialidad sensorialidad global NDVI sensores remotos es un es un índice generado a partir de imágenes satelitales y la idea es fortalecer índice de vegetación de diferencia normalizada NDVI quizás Esteban también nos puedes apoyar en colocar en el chat la fuente porque está por fines de la diapositiva se ha cortado un poco si nos puedes apoyar mientras avanzamos Claudio si te escuchamos si quizás complementando lo que decía Oscar Esteban al final se entiende que al ser NDVI invertido es donde menos hay vegetación y además se multiplica por las zonas con mayor frecuencia de olas de calor entonces los números más altos se entiende que indicaría la mayor necesidad de revegetar esos sitios Así es están en mayor necesidad de enverdecimiento urbano y yo me refiero a esto como oportunidades para aumentar la infraestructura verde en esa zona o ecológica Gracias Oscar y también tenemos la consulta de Osvaldo pero esta capa le hace falta el cruce con las urbes con las ciudades o eso ya está hecho si ya se hizo ya se traslapó como le dije la semana pasada esta acción solo puede ocurrir en zonas urbanas nada más es de un mapa de asentamientos y bienes nacionales proviene de esta fuente nacional de asentamientos urbanos etcétera no sé si con esto entonces Osvaldo aclara para que puedas realizar la ponderación parece que sí muchas gracias ahora veremos la ponderación en la pantalla también el mismo caso de Johanna no sé si sigues con nosotros para poder completar las ponderaciones o si tienes algún problema de conexión nos lo puedes colocar en el chat lo mismo Priscila listo ya han completado todos Oscar podemos pasar a la última capa de datos de la sesión ustedes son realmente esto es maratónico la estamina es impresionante gracias esta es la última característica de planificación que fuerza la de ustedes ok vamos a ver la última es el mapa de agricultura sostenible en chile desde para sistemas y ahí está la fuente vamos a volver a revisarlo es el mapa de actividades agrícolas ustedes pueden cerciorarse con la fuente en la pantalla así que la sin entonces si tuvieran una pregunta sobre esta capa por favor si le pudieran otorgar una ponderación si no Cassandra pues ya puede concluir y el equipo científico va a tener que trabajar esta noche para integrar las ponderaciones en la herramienta para que esté lista para mañana temprano claro que sí todavía tenemos algunas ponderaciones pendientes Georgina no sé si sigue con nosotros Osvaldo Karin Johanna Priscila para que podamos culminar el ejercicio si ya ya sí claro por supuesto ¿cómo se define que es sostenible esa agricultura cómo lo definió CIMEF si alguien sabe quizá esto nos puede comentar Esteban acerca de qué es lo que se entiende por agricultura sostenible según el CIMEF de donde se obtuvo los datos Esteban ¿estás con el micro silenciado? sí y después le podemos dar la palabra a Georgina que también quizá tiene un comentario al respecto sí no estoy completamente seguro pero entiendo Hernán que más que una definición de agricultura sostenible que entiendo que no existe como tal lo que se está mapeando son las áreas donde es posible promover una agricultura sostenible entendida esa en el rango que está planteando la estrategia de sustentabilidad agroalimentaria que es básicamente la promoción de agricultura orgánica agricultura agroecológica y otros tipos de agricultura de menor impacto que la agricultura tradicional pero no es que exista una definición de agricultura sostenible como tal vale y ¿sabes se analizó todo el país? o sea ¿hace parte de la base que todo el país puede ser una agricultura tradicional transformarse en algo sostenible? Sí en este caso la información que se está utilizando me parece porque no tenemos una cobertura de ese tipo a nivel nacional entonces me parece que la información de base como mostraba la lámina de Oscar es una cobertura de carácter global obtenida me parece a partir de sensores remotos lo puedo chequear en este en este ratito mientras revisamos las otras preguntas para poder ser más preciso se concentran solo en la zona no sé pondré la sexta y la esto lo lo puede revisar Esteban mientras escuchamos la intervención de Georgina y luego de Karim Georgina te escuchamos Sandra muchas gracias sí el el proyecto CIMEF es un proyecto conjunto de CONAF y FAO que principalmente trabaja en la detección de cambios de uso de la tierra entonces acá lo que estamos viendo es la selección de el uso de la tierra que es el uso agrícola está está basado claro gran parte en datos de sensores remotos pero también considera las definiciones que aplica el catástrofe de bosque nativo donde también se definen los usos agrícolas entonces tiene esas dos fases de información uno de los pro que tiene esta capa es que son capas nacionales y que permiten tienen actualizaciones que son más o menos cada dos años para todas las regiones del país pero si solamente se refiere al tipo de uso de la tierra y en este caso lo que se está marcando es el uso agrícola si es la capa de CIMEF pura y dura me refiero disculpa Georgina te puedo contrapreguntar por supuesto no sé si por el zoom pero en el norte no habría como uso agrícola eso es lo que no logro entender porque no veo hay unos muy chiquitos y por eso si se trata de la capa de CIMEF propiamente tal nos referimos a uso de la tierra en este caso sería el uso agrícola lo que yo no sé es si esta capa que estamos viendo ahora tiene algún otro tratamiento porque van los rangos no sé cómo están definidos la verdad yo creo Hernán que también y Georgina puede comentar Esteban ya acaba de chequear más información así que Esteban te escuchamos antes de escuchar las reacciones de Karim y Daniel como dice Georgina es la capa precisamente obtenida desde el CIMEF con la última actualización entiendo Georgina que no tiene un tratamiento especial distinto que no sea la conversión a formato raster me parece así que es la capa en la capa de CIMEF quizá y como menciona Priscila sería bueno agregarlo en la data source Esteban tomar notas sobre esto y escuchamos Karim y luego Daniel muchas gracias mi pregunta tiene que ver con otro otra capa de información que se comentó en la primera sesión que tuvimos la semana pasada que puede que me equivoquen el nombre pero es este índice global de impacto humano no sé si se llama así Esteban o cómo se llama que yo pregunté sobre esa esa capa de información porque es un índice global que se actualiza cada cierto tiempo y y me llama la atención que no haya estado dentro de las coberturas sobre la huella humana te refieres Karim sobre la huella humana eso sobre la huella humana por eso digo de impacto humano antes de que respondas Esteban te parece si escuchamos a Daniel y con eso puedes comentar Daniel te escuchamos gracias sí bueno yo en realidad no voy a comentar esto que está diciendo Karim lo que me estaba preguntando era más allá de esta pregunta que se hizo sobre el sobre el zoom si por temas de escala había cosas que no que no aparecían como agricultura por ejemplo los valles transversales de la de la región de Coquimbe imagino que deberían estar ahí o algunos otros valles más al norte también algunos oásis no sé hay hay más que lo que que lo que se ve acá digamos creo y por otra parte quizás en relación con el el tema el concepto de agricultura y cuánto de agrícola y cuánto está abarcando ese concepto porque claro está la agricultura de cultivos cierto frutales ese tipo de agricultura pero no sé si es que no no está abierta la posibilidad por ejemplo de ver lo que pasa con las praderas u otro tipo de categorías de lo que podría ser la agricultura en un sentido un poco más amplio y que también puede caber perfectamente la incorporación a una agricultura sostenible en pradera o en otro tipo de categoría entonces esa es más bien una pregunta sobre cuán cuán amplio cuán restrictiva es el concepto que está usando de agrícola es un comentario pero muchas gracias Daniel entonces escuchamos sus reacciones Esteban no tengo mucho que agregar en realidad sobre la pregunta de Karin porque estuvimos conversando sobre la utilidad de incorporarnos el índice de huella humana me da la impresión Oscar que en esta última selección de capas lo hemos descartado pero no estoy completamente seguro quizás tú nos puedes aclarar ese punto Oscar tu micro está silenciado Gracias perdone murió mi computadora y tuve que cambiar de dispositivo ok la huella humana no forma parte de la capa agrícola si formaba parte de otras capas de gradación de suelo y de certificación de esa capa de riesgo pero aquí es solo un mapa de la agricultura me parece que la discusión tiene que ver con los desafíos de mapear la agricultura especialmente los pastizales praderas entonces tal vez lo que puedo decir es que hay que considerarlo cuando ustedes otorgan un peso a la confianza de los datos ustedes están teniendo problemas con la confianza de los datos la fuente de los datos perdón Oscar no yo no me refería a en relación a la última variable sino que como estamos terminando de ponderar a menos que esté o venga en el taller de mañana no sé me refería a esa capa en específico en particular me llama la atención que no esté no asocia a agricultura sostenible gracias por aclarar si la huella humana de Chile forma parte de desertificación y degradación de riesgo a degradación y desertificación y la huella humana global utilizaron utilizamos lo utilizamos con las limitaciones duras del año pasado no es una variable en sí pero sí está incluida en identificar áreas esenciales de soporte para la vida pero no es una área específica está integrada creo que con eso Karin quedó más claro ¿no? Muchísimas gracias en todo caso ya estamos llegando al final de nuestra segunda segundo día de esta segunda ronda de consulta y felicitaciones a todas y todos por su participación a pesar de que en algún momento pisamos el acelerador todos ahí nos subimos al carro a toda velocidad y logramos el ejercicio yo quisiera darle la palabra a Esteban para que nos dé unas palabras de reflexión acerca de nuestra sesión el día de hoy te escuchamos Esteban muchas gracias Casandra más que una reflexión que yo creo que hemos reflexionado bastante en relación con la revisión de cada una de las capas que hemos considerado yo solamente quisiera agradecerles su participación y su colaboración y también su generosidad con los aportes que han hecho en cada una de las revisiones creo que hay varias observaciones hay varios comentarios hay varias inquietudes también respecto a algunas capas que nos pueden servir muchísimo como para volver a mirarlas y tener un poquito más de atención sobre algunas de ellas o quizás sobre algunas clasificaciones que están contenidas en ellas y eso puede ayudarnos a mejorar el ejercicio quizás no para mañana porque sería sobrecargar tal vez a Oscar hacer la revisión en detalle de cada una de cada una de las capas pero sí en la etapa de revisión posterior entonces nos quedamos con todas sus observaciones con todos sus comentarios y cualquier otro comentario que nos quieran aportar ya sea a través del chat ahora o mañana también o a través del correo porque luego tenemos un proceso también de revisión de los resultados y ahí podemos todavía hacer algunos ajustes para que el mapa final sea un mapa consistente con todas las inquietudes que ustedes han tenido y con la mejor información que existe disponible hoy día en el país creo que es lo que podemos comentar no sé si Karin o Daniel quisiera agregar algo también al cierre pero creo que eso es lo más significativo de lo que hemos conseguido el día de hoy yo solamente agradecerle a todos los que han estado participando y nos han acompañado hasta ahora y pedirle y solicitarles que podamos completar este trabajo y este esfuerzo de este mapa preliminar que vamos a tener mañana así que todos invitados a terminar esta jornada mañana todos y todas muchas gracias muchas gracias Karin si Daniel te escuchamos si no lo mismo que era reforzar el llamado a que mañana estén en el taller y que algunos colegas ojalá que puedan quedarse la totalidad del taller es importante para darle más robustez a los resultados así que claro que sí claro que sí como le hicimos el último empujón vamos que además mañana va a ser el corazón de nuestras sesiones vamos a poder ver la primera iteración del mapa Elsa eso va a ser el día de mañana a la misma hora el mismo canal nos vemos a las 10 de la mañana de Chile y espero entonces que todos tengan un excelente día y nos vemos mañana muchas gracias herman por tus comentarios ahí tengo comentarios en el chat gracias 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 Joana ahí nos vemos muchas gracias hasta mañana chau hasta mañana chau Priscila chau chau Daniel chau saludos chau 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 Oswaldo chau 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 Gracias por ver el video.